La verdad que fue un espectáculo, un placer, un programón a pesar del resultado y todo, pero bueno, la verdad que veníamos, éramos cuatro amigos, veníamos a tratar de jugar bien, a tratar de hacer un buen papel, pero siempre manteniendo la buena onda y que saliese lo mejor posible, porque aparte teníamos mucha gente que nos venía a ver, que estaba embalada, entonces creo que había que hacer parte de todo, había que hacer un buen espectáculo, y bueno, fue un poco lo que nos salió. Ahora sí, la verdad que hacía rato que no jugábamos, veo que nos olvidamos un poco uno de cada uno, yo creo que, pero, nada, imagínate, siempre un placer y siempre tratamos de hacerlo y nada, muy divertido, siempre es positivo para jugar, siempre te da para adelante, sabés que te equivocás y la verdad que en todo sentido es muy positivo. Sí, mañana, tres días a Soto Grande a ver la familia, que me están allá hace un mes, los tengo abandonados, va, abandonados no, pero están ahí que, colegio y la demás, y me voy el 4 a Inglaterra, que ya arranco el otro día de semana, arranco a jugar unos 15 y 18 goles, hasta el 20 de julio que estoy ahí, Soto Grande, y bueno, nada, el 1 de septiembre me planto por acá a organizarnos, a arrancar un poco la preparación para la clasificación, o lo que surja, depende un poco de lo que, como salgan las elecciones de la mano. La verdad que sí, estábamos, siempre tuvimos ganas, es un programa, otro programa que nos gustaría, siempre es más complicado porque depende un poco de los tiempos, principalmente de Pelón, y bueno, y de Adolfito que por ahí nos puede prestar un caballo, viste, que yo creo que está bueno para hacerlo, lo vamos a hacer, entonces tenemos que buscar el momento, este año nos invitaron, dijimos que no, a los dos meses fuimos y dijimos, mirá, estamos para ir, porque justo coincidía, y bueno, ya tenían un equipo enfrente, pero bueno, estamos listas, espera ahí, en cualquier momento, nos tocará organizarnos y chocho la vida, a tratar de seguir jugando un poco juntos y, viste, y la gente en Uruguay, la verdad que le gusta, le pasa muy bien, nos trata de acompañar, nos apoya en cantidad, y bueno, y eso es un poco también lo que nos gusta y queremos hacer sentir al polista uruguayo que vive allá, que puede ser parte de todo esto. Gracias.